En Relaciones Humanas, Alfredo Casero ¿Cómo va? ¿Qué haces? Muy bien ¿Vos sos budista? Sí Pero budista de un... De Racing, no No, de budista... De un movimiento budista japonés Sí, pero yo... Sí, puedo decir por lo del Nichiren Daishonin Yo no, el movimiento es todo un movimiento budista Que son movimientos de personas que mueven Yo no tengo ni... O sea, no tengo bien claro cuál es la relación con otros humanos Con otras personas que hagan lo mismo No tengo ideas de iglesias o de templos o de nada Sino que sigo de alguna manera, pienso de alguna manera En una ley que es la ley de la causa y el efecto Eso no significa que... Eso es tomar una filosofía interesante Para poder llevarse por delante la vida que te toca vivir No como una cosa que uno haga porque quiere llegar alto en una escala De o quiero ser monje o quiero... Sino simplemente por comprender de esa manera y dedicarme de esa manera A tener como una visión un poco más abierta y un poquito más... Tratar de ser más misericordiosa de lo que está mal Ahora, ¿vos te hiciste budista o te sentiste budista cuando subiste al monte Fuji? No, no, no No fue que me sentí budista, ¡pim! me siento budista Todos los aconteceres en los últimos años de mi vida Y yo digo los últimos años para decir los últimos 20 Fueron absolutamente... una cadena de casualidades Por permitir ir hacia donde se fue dando Como si la vida fuera una cosa que se va moviendo lentamente hacia un lugar Y aunque uno haga fuerza no la puede mover Y va adentro O sea, yo no es que me sentí budista Llegué a un lugar, subir al monte Fuji es una cosa que puede hacerlo un tipo cualquiera Una persona cualquiera Además, suben señores de 70 años y con un saquito van subiendo En la parte de abajo hasta los dos mil y pico de metro Ahí te puedo comprar una Coca-Cola Pero después cuando llegas arriba de los 3.000, 3.700 metros Que no es mucho tampoco para un escalador Pero para mí era una cosa rarísima Y todo lo que pasó para hasta poder llegar Fueron un montón de cosas que fueron vivencias en un lugar Que tenía que ver con la naturaleza y que tenía que ver con lo humano Eso es algo No es que voy a Tokio a decir ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Esto es quien es! No, no, chico huevo Entonces a mí yo me interesa más ir a Motosaki Cho, a Shimoda Afuera y todo, a lugares que tienen que ver con el mar O lugares al centro, Chubu, ¿no? El lugar central donde eso es lo que voy Voy todos los años ahí ¿Qué es Chubu? Todo está cercano a donde está el Monte Fuji Que no me acuerdo como es bien la localidad El prefecturato Sí Las prefecturas Sí Bueno, llegué hasta un lugar y subimos al Monte Cuando subo hay un montón de gordos Así que están arriba tomando té, charlando Bla, bla, bla Arriba del Monte Fuji Arriba del Monte Fuji Que es como un lugar lindo Sí Como un lugar amplio que hicieron ahí arriba Una instalación como para ¿Como llegó a un parque? No, tampoco Tampoco ¿Cómo es? ¿Un club? No, es como un caidán Un pequeño lugar donde hay una señora y un señor Sí Que creo que eran algo cuñados O algo de los que estaban a los tres mil y pico de metros Sí Y que iban, subían y bajaban como si no fuera nada Y era muy, es muy alto Claro Un baño grande Y todo como unos lugares para que la gente espere No sé qué Hasta que me di cuenta a la mañana Porque no había nadie que me dijera Que iba a salir el sol ahí Que el sol naciente, visto, de arriba del Monte Fuji Te rompe la cabeza Y estos me dicen Shh, callate Ahora vas a hacer lo mismo con nosotros Empezá Gordo ¿Tú querés té? Tomá Poquito Me dieron un poquito ¿Sos norteamericanos? No Buah ¿Y dónde es argentino? ¿Argentino o qué? ¿De qué? Ah, y uno lo explica al otro No, es un lugar en Sudamérica Cerca de Brasil Cerca de Chile Que uno se agarra la cabeza por eso, ¿no? Pero yo te pregunto ¿Dónde queda exactamente El Iberia? Y vos te tenés que estar pensando No, no ¿Dónde que te digan? Que están mal vistos Que uno Pero es normal Después cuando vas afuera Te das cuenta y es normal Sí, claro Me ubica Me se ve Bueno, toma Tú, tomo té Me siento Y espero Un rato, espero Y me quedo ahí Y no pregunto nada Y me quedo quietito Y no pregunto nada Nada, estuve ahí O sea frío Después hacía calor Después me faltaba el aire Porque estaba a 3700 metros Y se hizo bien de noche Estaba bien la noche cerrada Estaba todo Y me dijeron Vamos a hacer esto Hicimos esto Vamos a hacer esto Tú, me subí Hice eso Me quedé Es llorar No, me ocurren que quiero No, me ocurren que quiero No, me ocurren Sí Me dijeron así Cállate, cállate acá Fum, fum Salió el sol Arriba Los rayos que aparecen en la bandera Aparecen por entre medio Una nebulosa Que hay arriba de las nubes Sí Las nubes están ahí abajo Arriba hay una nebulosa Que los rayos del sol Son bien claros Hasta que aparece el sol Sí A mí me di cuenta Que había estado en un lugar Exactamente Y le agradecí a mis amigos Por haberme llevado también Y entonces Aparte de Che, ¿qué es esto? Me hago el Sí Posh ¿Qué es esto? ¿Qué compramos? ¿Qué es esto? Y me dice Vos callate y hacelo Averiguá Ah Cuando llegué Mi amigo Bulgi Se convirtió en un gran maestro mío Porque él es Él es un budista Y yo no sabía Le digo Che, me pasó esto Sí, sí, vení, vení Esto es así Pa, 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 pa ¿Me explico? Y después solo uno va dándose cuenta ¿Vas leyendo, vas buscando? Vas leyendo, vas buscando Y te vas Te va encontrando Vas aprendiendo Y vas encontrando Ah Cuando vos tenés abierto Un canal De conocimiento Tenés abierto Un canal de búsqueda De conocimiento No de conocimiento Como acopio de conocimiento Sí De la que se vendría a ser La cultura bien vista Sí Si uno tiene un canal Empiezan a entrar cosas En ese gran embudo En donde empiezan A salir Algunas cosas empiezan A solucionar problemas viejos Otras cosas empiezan Entonces uno empieza A darse cuenta Que tiene que tener Como una búsqueda También más mágica Y más directa De donde va la energía Y ahí es cuando empieza A darse cuenta Que le sirve Y que no Y quién es tu amigo Y quién no Y con quién querés estar Y con quién no Quién te hace bien Y quién te hace mal Eso no pasa En la cabeza De una persona Sale esencialmente De la inteligencia Lo que pide la filosofía Es una utilización De la inteligencia Para la solución De los problemas esenciales No Un milagro Como todavía Aunque los milagros También se dan Específicamente Porque son Mucha energía Puesta En una cosa En un elemento En un ícono Con él Y va delante De Cauchito Gil Que tengo gran onda Por andar por la ruta Escúchame Es todo eso Porque me preguntaste Si era budista Que me sentía Una pregunta Como para No Para empezar Dos tonos Más Hola ¿Qué tal Hangling ¿Cómo estás? Esto es Casero En ayunas Dos tonos Más oscuros De ese rojo Y te sentís mal Yo también Pero a mí me gusta Ese color Bueno Ok Escúchame La cadena De coincidencias ¿Empezó con Shimauta? No ¿Con qué empezó? ¿Cuándo empezó Casero? ¿Japonismo? Sí Casualidad total Llegué a un lugar Un chico me dijo Vos estás haciendo un disco Si tenés que escuchar Un tema Me dijo Gustavo Agarie Sí Estaba comiendo Un sushicito Que fue Que fue Que salió Teniendo que salir No de cada tanto salía Con la mamá de Minerva Sí Mi hija Sí Me dice Tenés que escuchar esto Me lo puse Pum Lo puse Y tum Y me cagarró El tema decía El tema decía Va a aparecer un gordo Que lo va a hacer Dar vuelta Y que va a aparecer En otro lado Porque el tema Se convirtió Lo que dice El tema Es que Vuele A través del mundo Para darse Para volver a llegar Y llevar el mensaje A toda la tierra Que no sirve Ni lo que hizo Japón De militarizarse Estúpidamente Ni de mandar A la muerte Al reino De Ryukyu Que no tenía Nada que ver Con donde estaba En realidad Lo fuerte del imperio Sí Que era Hondo Era donde estaba El poder imperial Más fuerte Y lo que hicieron Fue militarizar Todas las islas Si vos vas A Taketomi A Ishigaki A todo lo demás Eran todas fortalezas Que vinieron norteamericanas Y las fumigaron Okinawa Era un Tan grande Tan grande Y con tanta vida De la gente Que militarizaron A todo el mundo Era el reino De las artes Y de la canción Era donde guardan El swing Los japoneses Para decirlo de una manera Sí Vos hablas con los japoneses Y los instrumentos Todo Tenían una base Muy fuerte Y muy heavy Y es bastante más libre Es como si fueran Los brasileros Sí De los japoneses ¿Entendés? Y vinieron Y mataron a todos Y estos se tiraban De arriba a los barrancos Y morían Y se metían Abajo de los túneles Donde quedaban ahí Y los fumigaban Y eso dice la canción Sin que yo supiera Entonces me pregunta Un periodista De la Saji Shinbum Que es un ultra diario Que te caga trompada Si llegas ¿Entendés lo que te digo? Es el Saji Shinbum Mangas de camisa Hasta acá Gemelos Lapicera Y un anotador Alargado Sentado Y la primera pregunta Que me hace Es ¿Por qué Cantan japonés acá Si en su país Comen gato? Porque había salido Que unos rosarinos Habían comido un gato Y yo le dije Pero De repente Yo conozco muchos rosarinos Que se han morfado un gato Se han morfado un gato Que a mí conozco Unos entrereanos Que se han comido un gato O paraguayo Amigo mío paraguayo Y un amigo mío chaqueño Por ejemplo Se comieron un gato Que se yo Porque sale Y entonces Ahí La primera contestación En un programa De radio Hizo que ese tipo Me veniera A preguntar eso Cuando el tipo Empieza a escribir Lo que yo le voy diciendo Empieza cada vez A gustarle menos Lo que empecé A formar Como una cosa Bastante Jodida Para poder explicar Sale en el diario Cuando andás a ver Con qué Porque nunca lo pude saber Porque nadie me explica Eso no le llega A un extranjero A menos que seas Un tipo que trabaja Realmente Profundamente En 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 Comercio exterior O algo por el estilo Entender La vuelta De lo que es La comunicación Japonesa Digamos No es lo mismo Leer a un tipo Que escribe Un editorial En un diario O sea A ese nivel De Quilombo Llegué En el mismo momento En donde La ultraderecha Estaban como locos Porque querían Que En el mismo momento Que le entregaran Hokkaido En Hokkaido Hay tres Tres islas Que no entregaron De vuelta a los rusos Y la ultraderecha Estaba queriendo Militarizarse En contra de eso Y yo salgo De cantar eso Y sin tener La menor noción Entonces me preguntan ¿Y por qué hace esto? ¿Y quién lo mandó a hacer esto? ¿Y por qué hizo esto? Muchas veces lo noté Yo decía Que era casualidad Y no me creían Y funcionó Porque después Empezó en todos lados Mi asagua Empezó a viajar El tema fue hit En Polonia En todos lados Era así Ese disco Y esa situación Después Hace un disco De Uchinaguchi Que pasaron por la radio Fue una cosa Uchinaguchi Uchinaguchi Es la lengua oficial De Okinawa ¿Vos hablás ¿Vos hablás y cantás? No Hablo y canto Sí Pero no puedo hablar Uchinaguchi Es muy difícil Es más difícil Porque es como Un guaraní Del japonés ¿No? No utiliza la palabra Ti En Japón No existe la palabra Ti O sea Todo lo que habla Habla también Desde otro lugar El tema que grabé Que se llamó Hay Sayoyi San Voy a ver al tipo Que es una especie De chamán Que el que lo escribió Que se llama Soquichiquina Sí Es loco Que te esté contando Esto Y es todo raro Y el tipo Estaba jugando algo Y las dos hermanas Que eran como Dos altas rubias Así Me traen como si fuera Acá hay uno Que quiere cantar Hay Sayoyi San ¿Eh? ¿No es? Dijo ¿Por qué vas a cantar Hay Sayoyi San? O sea Acá vino Miyazawa Cantó Shimauta Estuvo acá Porque son muy celosos Sí Todo eso pasó Mientras acá Había un quilombo bárbaro Mientras eran japoneses Me preguntaban Casero ¿Por qué se enoja Verón Con Fulano Y Astrada Con Fulano Yo no sé nada De fútbol Porque Japón Esa parte de Japón es aparte De Hinchar para Japón Hinchar para Inglaterra Todas las minitas Por Beckham Para ¿Entendés? Para Brasil O para Argentina Esos son los favoritos Sí Y yo había quedado Como eso Y eso fue Lo más grosso Pero eso ya pasó Hace mucho tiempo Ahora Estás un poco lejos Ya de los hermanos maristas Sí Me enseñaron Me enseñaron muchas cosas Los maristas Yo aprendí muchas cosas De los maristas Éramos dos Éramos caballeros de María Éramos así Yo amaba eso también Aprendí Una de las cosas que aprendí De los maristas Fue la equidad La equidad ¿Qué es la equidad? No, la equidad Tampoco era equidad Es mentira No utilices esa palabra jamás Vamos a escuchar Para la equidad No La Valentía ante el suceso La valentía ante el moco propio A enfrentar las cosas Nunca ir para atrás Sí Porque si no es peor Y te lo hacen saber Y la otra es tener claro algún objetivo Esas cuatro cosas Esto último del objetivo Lo aprendí después de haberme dado cuenta De algunas cosas que viví Nada más Estuve muy poco Pero fue muy poco Estuve pupilo ¿Pupilo por qué? Porque tenía Porque era en la década del 70 Porque mi padre Va, casero Era un 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 tipo muy egoísta Lo que quería era sacarse encima El hijo De la mina Que le molestaba O andás a ver qué Sí Fue terrible eso para mí Porque siempre fui desterrado De mi casa Siempre fui desclasado En una época era un castigo Te voy a mandar pupilo Yo lo mejor que pudiera haber hecho en la vida Ese hijo de puta de padre que tuve Te vino bien Pero me vino bárbaro Me vino bárbaro Me vino bárbaro Prefería comprarme Es un tipo tan jodido Prefería comprarme zapatos Sí En vez de Para que jugara la pelota con zapatos En vez de comprarme botines Porque decía que los zapatos También se podían usar en la calle Y los botines no No podía ser un tipo tan solete conmigo Bueno no era complaciente No aparentemente no era mi padre Lo que significó bueno Que después tuve que ver todo Y rever toda mi vida Y todo lo demás Para poder darme cuenta Cuál era la situación En su momento había mucho rollo Con la gente cuando se separaba Y había una gran lapidación A la mujer Cuando la gente se separaba Por cualquier causa E incluso por las más bajas Y las más altas Había una cosa Fue lapidario Era lapidario Creo que gran parte De la insatisfacción sexual De los abuelos De haber hecho los padres De uno con todas esas mierdas Que tuvimos que ir depurando Con el tiempo O sea que vos estuviste Pupilo Con los maristas ¿Los cinco años de secundario? No No Estuve dos años Tres años Dos años Dos años Enteros Creo que fue mi única Real Mi única educación Interesante Fuerte Sí Sí Porque después me empecé A dedicar a los técnicos Porque siempre me gustaron Los motores Yo soy renacentista Motoril Ah ¿Vos te gustan los motores también? Yo estudié la mecánica Y aprendí la mecánica Con un buen maestro No tan buena persona Como maestro Pero Tuve un muy buen Un muy buen maestro Aprendí de alguna manera Cómo se desarmaba ¿Un auto? ¿Una moto? Todo ¿Todo? Un reloj Una Bordeadora Un Un tractor Ahora Tengo campo Y yo soy el mecánico Ah bueno ahora no tanto El mecánico en realidad Es Edgar Sierra Que es el mecánico con Carán Que él tiene todo Él dijo Así como yo me dedico al arte Y tengo que tener todo Él dijo Yo voy a dedicarme Tener todo Para ser el mecánico Él tiene todo Todo Entonces tiene todo Para soldar Entonces por eso Él puede ser el mecánico Y yo para hacer cualquier cosa Tengo que recurrir a él Para las herramientas Sí pero lo bueno Es que el hombre sepa mecánica Es que no está En una parte analfabeto Mi hijo Cuando me dijo Yo vengo a comprar Un auto Le dije Bueno anda a estudiar mecánica En la escuela Sudamericana de motores Anda ahí Y quedate ahí Y no sé Y traeme Explicame Cada cosa Para qué Y cuando yo vea Que vos podés realmente Yo te voy a decir Ahora te puedo comprar un auto Pero Y el tipo se fue dando cuenta Solo Que necesitaba Específicamente Saber eso Pero si no Al contrario ¿Te parece de verdad Que un tipo Tiene que saber Desarmar un auto Para tener Un tipo tiene que saber Cómo funciona un auto Que tiene un auto Cómo funciona todo Como si un gaucho No supiera Si el caballo Está empastado O si tiene problemas En la verija O si tiene parásitos Uno Tiene que saber Ya hoy por hoy No puede ser una cosa mágica Que anda como la heladera Hanglin Uno tiene que tener La obligación De saber funcionar De saber manejar La nave que lo lleva Si Perfecto Es un pensamiento antiguo No porque todo el mundo Tiene que saber perfectamente Cómo funciona No, no Para poder hablar Más claramente Con el Con el mecánico ¿Entiendes? Si Todo el mundo sabe Ahora Más de medicina O sea Che, tengo Bueno, tomate Che, tengo Tómate una paratropina Che, tengo Tómate un Sertal ¿Viste? Todo el mundo sabe un poco Bueno Que todo el mundo Por lo menos sepa un poco No puede No puede concebir Un señor que diga No, no Ay, yo la verdad Que no puedo Desarmar la gruma De un auto Porque los hay Bueno, hay algo Que está andando mal En tu vida Viste Tenés que desarmarlo Y yo A los cachetazos A mis hijos Les enseñé El neno era Medio reticente Y es el día de hoy Que no cambia bien La rueda de un auto Ah Pelotudo Tiene que aprender No, no Hace todo bien Pero es muy atolondrado Porque hubiera Haber todo terminado ya Y yo le expliqué Que eso te viene Con el tiempo Que tenés que meterte Mucho en una sola cosa Para después tomar La maestría Para hacer Y sacarlo Sí No que lo tenés Que sacar de entrada Porque no Pero vos te has metido En mucho No te das el cancherito Está bien Está bien Te metiste mucho En pequeñas Bueno No sé si tan pequeñas En cosas En cosas muy específicas Te metiste en la música Te metiste en los motores Te metiste en el budismo Te metiste en el Japón Te metiste en la comicidad Te metiste en el buceo Qué lindo Son todas cosas Muy especiales Qué lindo Qué lindo Esas tardes Al pedo Con amigos Tirándonos Nos tirábamos De una plataforma Haciendo la capucheta De la muerte Porque la capucheta De la muerte Es un invento Mío Para que lo sepan Todos Porque claro La capucheta De la muerte Darte vuelta El casco Sí Ponértelo acá adelante Y tirarte Con el cinturón De plomo Agarrado de la mano Sí Tum Tum Llegar al fondo Sí Tuc Agarrarte del coso Tinc Tirar para arriba Tuc Sacás Y no te Sacás Y te decís Capucheta de la muerte Era eso Éramos dos Pelotudos Pero aprendimos Aprendimos un montón De cosas Jugando Y eso es lo que hacíamos Porque no se aburre Ya después de estar Tanto tiempo en el agua Vivía estando Abajo del agua Sí Vivía estando acá Agarraba del coso Iba con el gomón Para acá Íbamos para allá Che vamos a estar en el lugar Al principio Estaba como enloquecido Ya después me fui empezando A dar cuenta Que si no había Nada interesante ¿Para qué? Entonces me empezó A interesar el mar Y el agua Y entonces Me empezó a interesar La navegación Y tuve un barco Del cual se reían todos Los nautas ¿Vos tuviste barco? Sí, tuve un barco El José Martí Perdón por el nombre No, me refiero Que una vez leí Una carta Que le escribió El papá De José Martí El hijo de José Martí No Al hijo Le escribí una carta A José Martí Que me pareció Que por más que Era un excelente escritor Era muy mal padre Ah, bueno Están muchos de la revolución Cosas de Martí De la revolución cubana Sí La revolución cubana Escúchame campeón ¿Cómo era el barco? Era raro Porque tenía toda una parte de arriba Para poder entrar parado La gente decía Eh, ya te iba de ronza O sea ¿Cómo dice? Ya te iba de ronza Ronza O sea Tiene viento de otro Sin saber nada Hablan boludez Todos los barcos Se van de ronza Este específicamente Era porque el tipo Que lo había hecho Para un señor Que era lisiado Ah Y que en realidad Y tenía un lugar atrás Que era específicamente Para que el tipo Pudiera ir atrás Y meterse en el agua Y salir del agua Desde ahí Tenía una plataforma Atrás Está ahí El Sanicidio Se lo vendió A una chica amiga Que lo tienen Como si fuera una casa Sí Era eso Tenía un barco ¿Y por dónde andabas? Por el río Me iba a Uruguay Una vez con mi amigo Flavio Nos subimos arriba De una heladera comercial Que estaba flotando ¿Cómo? Sí Así Flotaba así De color verde Y nosotros veníamos A vela Todo Me subí arriba Empezó a entrar agua Tuve que hacer un arreglo Y avisamos a prefectura Y un domingo Lleno de gente Nos llevó El remolcador Bahía Blanca Al club Lo que fue Un bochorno Tan grande ¿Por qué? Porque fue un bochorno Grandísimo Para mí ¿Que te lleve un remolcador? Que me lleve La lancha patrullera Me lleve a la puerta De mi club Porque se me haya roto Eso Para mí fue un bochorno Que no lo puedo parar Fue un dolor Grande Está bien A partir de ese momento ¿Terminó tu época de barco? No, no Quedó ahí Quedamos ahí Y ya no me sentía Tan Conforme Me di cuenta Que ese no era el lugar Que yo quería navegar Que quería Porque estuve también Porque estuve en el sur También estuvo ese barco Pero lo que pasa Es que no conseguir Buena tripulación Amigos para hacerlo Y el club de ahí Era medio Se reían de mí Ajá A mí me encanta Que se reían de mí Después Eso es lo que me encanta Yo creo que he vendido tanto Haciéndome gordito pelotudo Sí Te juro Pero no sé por qué dijo esto No, bueno Este Se reirían de vos Porque tu barco Sería especial Sí, pero no era muy especial Era Tenía su técnica especial Ah Había Tenía toda una forma especial Porque Estaba hecho para alguien especial Las landas Estaban gruesas Era todo grueso Estaba todo bien Todo Y era un lugar Que podía un tipo Estar sentado Y desde que estaba sentado Podía manejar Toda la maniobra Con la llenoa Desde acá Para que lo pudieran manejar Un tipo Que tenía que estar Bajándose y subiéndose así Claro Estos imbéciles Estos imbéciles se reían De eso Pero no sabían En realidad Para que estaba hecho eso Estaba pensado Por una persona Que fuera lisiada Ok Y estos imbéciles Se reían Porque no estaba pintado Específicamente Con la pintura Epoxy En la que yo gasto plata Le mando un saludo muy grande A toda la comunidad náutica Solete Y a todos los grandes amigos A todos los grandes amigos Que tuve en el mundo De la náutica Que navegan en porquerías Ok Dios los castigará Bueno Ahora volvemos Con Alfredo Casero En Relaciones Humanas Alfredo Casero Me estás diciendo Que vos tenés una casa Que la hiciste vos No Si Pero no es así Si Si No Estoy diciendo Trabajo en el campo Mucho ahora Aprendiendo mucho Como si fuera Una gran universidad Te compraste un campo Compré un campo A medias Con mi amigo el Bulgi Ok Gustavo Bulgach Si Donde hice un arreglo Con él Por internet Ah Si Si Y el dijo Si yo quiero Entonces le compre Haciéndome el canchero Le compre a un amigo mío Que se lo iba a vender A un francés Que me fui a hablar con el francés Y digo Pues este francés No me cae nada bien Y cuando llegó El tipo ya Se lo había comprado Yo pues de palabra Lo echamos Y después tuve que hacerme cargo De comprar el cos Y me faltaba plata Y tuve que decirle A mi amigo Que era el francés Y yo me dijo Si Pero ahí en ese campo Vos producís Y compramos el campo El que tenía Algunas máquinas Que estaban rotas Y eso Y yo empecé Y el asunto es El que Lo pone a trabajar Pone a trabajar el campo Lo que tenés Lo que compramos Y creo que dividimos Entre los dos Fue la reserva de agua Y alimentos Que se puedan hacer En el campo Ad infinitum Y forever Las dos familias Yo creo que vos No haces nada En chiste O sea Vos ponés El campo Que tenés soja Todo eso No, no, no Soja no ¿Animales? No, no tengo nada En uso agroquímico Tengo Unos cien Y pico De Ciento treinta Plantas de durazno Que están creciendo ahora Que me las dio Me las dio Vino un día Una ingeniera del INTA Y me dijo Nosotros podríamos Me gustaría hacer una cosa Experimental con fruta Y yo le dije Bárbaro Porque justo era lo que queríamos O sea Cayó justo Fijate vos Lo que te decía Del budismo Quería eso Y llegó Bueno Ponelo Y empezó ahora a crecer Todo y viene Y está Y todo eso ¿Y cómo hace para que los durazno No salgan ácidos Y no se embiche? No, no, no Porque todavía no Porque todavía Todavía es muy chiquito Todo eso porque están creciendo De este lado de acá Hay más o menos Unas diez Ocho hectáreas De alfalfa Que ya está vieja La alfalfa la pusieron Hace cinco o seis años Entonces ahora La tengo que cambiar Y tengo que conseguir La gente Que haga todo el movimiento De tierra Pero he estado muy ocupado Arreglando atrás La casa que me estoy haciendo Para vivir Una casa que le estás haciendo Para vivir Vos En realidad Yo lo que estoy haciendo Es llevando Diciendo Qué es lo que queremos hacer O sea Yo Es muy difícil Conseguir constructores Porque están en el medio Del campo En medio de la nada Entonces hay que ir a buscar La gente Todo un trabajo Perdón, ¿dónde es? En San Luis Ah Sí, San Luis Y estoy Bueno, otra de las grandes cosas Fue que no sabía Que quedaba San Luis Yo pensaba que había comprado Un campo en Córdoba Hasta que un día Entré Y decía Bienvenidos a San Luis Y digo ¿Por qué esto es San Luis? A la segunda vez que pasé Me avivé realmente Dije Ah, entonces es San Luis Y fue una cosa Que guardé mucho tiempo Diciendo Qué boludo ¿Cómo no? Claro, me dijeron Tras la sierra Y me cagaron Claro Así lo habían cagado Al francés Seguramente No, quiero que cagme Tras la sierra Tras la sierra Tras yo Dije Tras la sierra Pensé que era Córdoba No No Bueno El campo es lindo Es muy lindo En mi casa Es El lugar donde En la casa ya tenés Cómo vivir Tienes agua caliente Hay una casa Hay una de las casas Es un rancho Muy antiguo Que había ahí Que es de un señor Que se llamaba Muñoz Sí Y ese señor Hizo la casa Y después mi amigo Pepe Morlans La arregló toda perfecta Para que se van Los huracanes Perfecto Huracanes no hay No, pero hay nevada Fuertísima Hay viento fuertísimo Metarrón Hay unas piedras Infernales Todo O sea que tenés plantas Animales no Sí, animales también Tengo 144.617 vacas 18.167 caballos No, mentira No, no Es un chiste Del gordo porcel Sí Es un chiste Que hacía el gordo porcel En una película Tengo Nueve Nueve vacas Con sus correspondientes terneros Ahora dos, tres Tengo dos yeguas Una prestada Un caballo Un caballo potrillo nuevo Que se llama Houdini Tengo Tres perros Dos El panchucos El panchuco Que es el Digamos como el Landlord Del campo El que maneja todo Ahí es él Es el dueño Sí, es el dueño Realmente Es un coli Es un Ah Un coli Es un Es muy raro Porque No un coli Si no es un border coli Que mandaron Que me regalaron Ahora Este Vos Evidentemente Vos seguís metiéndote en cosas Y el osito Que es el perro del intendente De ahí Que se viene a correr los chanchos De pueblo Porque en su casa No tiene para correr chanchos Y a él le gusta correr los chanchos Entonces Tenés un caniche Corriendo chanchos De 400 kilos Sí Ah Este ¿Algún lechón te comerás? Claro Hay dos maneras A ver Al barro Perdón Al horno Al horno Al horno Sí Eso era el experimento un poco Compartir con la gente Que iba allá Un poco Todo lo que estoy haciendo Porque venían a mi casa Y eso fue lo que hice En este último tiempo Experimendo Sí La forma que Dicen Tengo unos amigos En Japón Que me dicen Que cuando voy a Japón Soy experiment Experiment La forma japonesa Es experimento Sí Y es casero No experimento De casero Experimendo Quedó Y quedó De casero Experimendo Que es que cuando voy Les cago toda la vida Porque los saco Del eje Donde van Sí Y los tipos Se pudren Son geniales Pero me voy Y hago cosas Como hago acá Y los pibes No pueden creer Porque tienen otra cabeza Porque no es lo mismo No, no Claro, claro Por eso nos adoran Los argentinos Porque somos raristas No, porque somos analógicos Ellos son digitales Ellos Le hay una cadena Binaria 1-0-1-0-1-0-1-0-1 Y ellos se mueren con eso Porque un piano Es analógico Un casiotone Es digital Porque un bandoneón Es algo analógico ¿Entendés? No tengo la menor idea Ahora Ese es otro Otro asunto Donde vos te metiste mucho Que es La música La música Vos tocas instrumentos Toco Los toqueteo todos Sí, los toco Toco, sí, es verdad No es Tenés que meterte en serio No, no sé tocar la guitarra Porque en el momento Que los chicos Aprenden a tocar la guitarra Yo estaba en otra cosa Sí Ah, era chico No es verdad No podía No tenía ni lugar Donde tenía una guitarra Piano ni hablar Por lo difícil O sea que Lo único que fue Una vez Un pibe De una banda Scout Me había dejado Una trompeta Y empecé A sacarle sonido A la trompeta Empecé a trabajar A la hora Con la trompeta Y después Fui a uno Que me enseñó un poquito Después me quería meter En una banda De Boy Scout Después había una mujer Que enseñaba Trompeta En el En San Martín Y después Y así fui aprendiendo Un poco Y hasta tocar Lo que se me antojaba Y después toqué la trompeta Pero en qué momento Mientras hago esto Mientras ibas a los maristas Y tocabas la trompeta Y todo al mismo tiempo Igual que ahora Y abrías motores Igualmente acabo de decirle A la Macacha Para que le avise A la Paulita Que saque el chancho Del Del Saque el chancho Del motorhome Del motorhome Y lo metan O sea Paro de hacer Un montón de cosas Porque si no me lleva La corriente No puedo estresarme No existe Ay estoy cansado Existe hacer Para hacer Que se yo Hasta que uno se aburre Si Ahora cuando no hago Un carajo No hago un carajo Que eso es mucho Muchas veces No, no Muy poco ¿Quién es Macacha? No voy a hablar del tema No, no Bueno, por nada Una cuestión personal Soy sumamente Recatado Con respecto a mi vida privada Si Pero tenés tres hijos Si Yo si Si, vos Yo tengo tres hijos Claro Si Tengo tres hijos Nazareno 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 Que es un tipo Es un muy buen aprendiz De actor Y un Un tipo Que me da su amistad Con una Generosidad Increíble Sí Después tenés Después tenés nena Tengo mi hija Guillermina Sí Que tiene dos hijos Ah Que sí Que está en la costa Ahora Ah, mirá vos Sos abuelo Soy abuelo De dos chicos Mirá vos Y tenés a otro chico más O chica Y la bubu Ah Mi hija más chica Minerva Ah Que es como La, la, la Es una cosa rarísima Y que también adoro Es como una Tengo una relación Muy particular Con Minerva 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 Va a una escuela japonesa No Sí, sí Va a una escuela japonesa Se llama Nichega Queen Y hace Y hace Y se mete en cosas Que yo no entiendo Cómo hace Para meterse Teniendo 10 años 11 años Es hija de casero Me da la impresión Que agarró De alguna forma Algo Sí Que Un poco también El neno Claro El neno agarró El, el O sea Entendió Porque Porque es tan fuerte El hecho de poder Pasar el conocimiento Que uno elige El maestro Que uno quiere Hasta el momento Que uno quiere Y uno elige El alumno Que uno quiere Hasta el momento Que lo suelta Sí Ese es el grave problema El problema Es cuando la gente Empieza a pensar Que los hijos Se crían solos Y en un momento Les quiere decir Qué es lo que tienen Que hacer con su vida No tienen ningún derecho ¿Uno? Uno no tiene ningún derecho Si no ha trabajado Por la formación De lo que el tipo Entendés Cuando Vos ves estos Pobres tipos Que han Han heredado En la vida Y lo único Que han hecho hacer Es heredar Una cosa Tienen Pobre el corazón Porque No tienen En realidad Una No es en realidad Una Un criterio amplio De aquel que recibe Sino La visión De lo que tiene Que hacer alrededor Hay otro Que lo hace En lugar de él Y hay uno Al que le pagan Por ser en lugar de él A diferencia De uno mismo Hacer las cosas Han matado Los que heredan El self made man El neno Cuando quería un auto Esta última vez Que tuvo su primer auto Se lo robaron Un falcon Después De lo que contamos Se quería comprar Otro auto Y el tipo Me vino a mi Con un planteo No porque yo Me quiero comprar Un auto Y le digo ¿Y qué querés? Un hombre Se compra su auto No se le pide la plata A nadie Y él no venía A pedirme la plata Y es verdad Un hombre Tiene que aprender A hacer esas Un hombre Tiene que aprender A hacer esas cosas Tiene que saber No solo comprar El auto Sino desarmarlo Desarmarlo Y ver lo que está comprando Y saber Qué es lo que está haciendo Ok Estamos con No es para mí solamente No es para mi hijo solamente No es para los hijos del mundo Si el que lo quiere tomar Lo toma Ok Perdón Es Alfredo Casero En Relaciones Humanas En Relaciones Humanas En Relaciones Humanas Alfredo Casero Me da la impresión Alfredo Escuchando todo lo que vos has hecho Que te tiene que haber costado Mucha plata Porque vos decís No Fijate En lo que decíamos recién Lo que hablábamos De cómo todo te lleva A la heredad Que es la genética Si ¿No? No Yo tengo Un espíritu constructor Basado En Los medios Con los que poseo Si Si puedo mejorar Los medios Que poseo Es muy elemental Lo que voy a decir Si puedo mejorar Los medios que poseo Puedo hacer más Con menos Si No No sé No soy de tomar Eh Eh O sea Voy haciendo Como construyendo Cosas que voy dejando Eh Y algunas Y algunas No sé bien Por qué Las hago Pero voy metiendo Plata Y metiendo energía En varias cosas Que de esa manera Van armando Una 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 Como una economía Como es en realidad El mundo El mundo Viste Como País Como lugares No me ha No me ha costado Plata No 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 11 viajes A Japón Si Cuestan un montón De plata Si pero Mucha gente Muchas De las Si pero Hay gente Que me quiere mucho Y que me da Su dinero No 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 Las primeras Tres Cuatro veces Fue con mis hijos También Yo creo que son Once Creo que de haber sido Nueve Y debe haber salido Once Por la cantidad De veces Que debemos De haber comprado Pasaje Porque estaban Mis hijos También Son nueve O diez veces No tanto como once Bueno Está bien Pero fueron mis dos hijos Allá No fui invitado Por la Por la NHK Y además Perdés trabajos acá Si No no Por la vez La segunda vez Que subí al monte Fuji Me tenía que volver Porque tenía que hacer Este Como se llama Locas de amor Y acá has hecho Vulnerables Has hecho un montón De cosas Encantado de la vida Lo he hecho Porque la verdad He podido trabajar Con Con toda la gente Que Que trabajé Que no lo puedo creer Que también eran como En el último momento De muchos actores Que ya no Por ahí no los veo Tanto en la televisión ¿Entendés? Poder haber trabajado Con Poder Haber Sí Trabajado con Alfredo Halcón Para mí fue una cosa O con Halcón O Bueno Con todos Con todo Con todo Con todo Es una gran suerte Con Arana O con Sí ¿No? Sí, claro Bueno Yo sé que vas a estar En verano En Mar de Ajó San Bernardo En Villagés En Empinamar En Necoche En Montehermoso Sí, voy a estar Voy a estar por la costa La gente que vaya a la costa Tiene que ver por donde ando Donde está Casero A mí se me ocurrió Hacer una cosa Que se llame Yo no puedo entender ¿Qué vas a hacer? Ah, yo tampoco No, no Ah Pero tengo Creo que Lo que tengo ganas de hacer Es Estese Confuso Voy a hacer Estese Confuso Estese Confuso Claro Donde en realidad Lo que yo le explico a la gente Cuando se va de vacaciones Estese Confuso Es todo lo que Lo que la gente no ve Que tiene a favor Tenemos a favor Que somos campeones del caos Y nosotros ya Todo lo que sufre el mundo hoy Nosotros ya lo tenemos Ya recontra morfado ¿Entendés? Entonces hay un montón de cosas Que la gente Para arrancar el año Las tiene enquilombadas Y las tiene Las tiene como Como paradas Porque se piensa Que tiene que reírse Divertirse O olvidar Cuando es el momento En donde a lo mejor Le caes con una buena idea A una persona Que está en Pinamar Donde era En Villa Géselo En esos lugares Que justamente en ese momento El tipo estaba Armando su Año Y dice Oye Que bueno esto Oye Y si descontracturo acá A lo mejor le podes caer Justo en el momento Indicado Tac Y también es una cosa Que existe Que de ahí Por ejemplo Salió De uno de esos shows Apareció Lo de Lo de Las alpargatas Hice unas publicidades En las alpargatas Y un tipo Yo soy el señor Yo me llamo Sergio Tengo una fábrica de alpargatas Que vendo Tantas alpargatas Quiero hacer una publicidad Que diga así Así Yo ok Yo se la hago O sea Que también deja la posibilidad Que vos le tirás algo a la gente Y la gente viene también Y te produce Y produce negocios O sea Que se arma una cosa Que va más allá De el simplemente Me venís a ver Hay como otra conexión Se me ocurre Que voy a seguir Haciendo eso Voy a seguir Divirtiéndome Y haciendo divertir a la gente Mucho O sea que En este ese confuso Vos no sabés Si vas a tener Una guitarra Y vas a cantar Si, si Yo ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer El estándar Está bien claro Y lo cambio siempre Porque En este ese confuso Tengo la obligación De sorprenderme a mí Si no, no me sorprendo Me aburro Y arriba de un escenario Aburrido Es como que No tener Que no Digamos Cuando no No cuando no Tenés una erección Es cuando No tenés ganas De acostarte En la cama ¿Me entendés? Sentirte peor Que eso Viste cuando No tengo Quiero estar En esta situación Cuando me pasa Entonces tengo que Sorprenderme yo mismo Cuando me sorprendo Existe eso De existir una Como toda una magia Que la gente A veces lleva A veces no Pero a veces Es muy fuerte Mar del Plata Mar del Plata La gente Viene a Mar del Plata Uso todos los actores Que son de Mar del Plata Ahora Y cambio el show Hago este ese confuso Y Lo que hago en Mar del Plata Ah Y Este ese confuso Mejoro Porque tengo los actores De lo que hago en Mar del Plata Que se llama A Caceria en Extravaganza Ajá O sea Todo lo que tengo Todo Muevo las fichas De esa manera Como para poder Entretener la gente En esos lugares No es que voy Y paso por ahí Hago toda una movida Me gusta Todavía yo Toda una movida Que pase el avión Diciendo Que acá Fredo Cacero Y lo grabo yo Ah ¿No? Ahora el avioncito De la playa Lo hace No, no Hay una cosa Que tiene Le puedo decir a la gente Que mira En Youtube Pone Avión de Nisuta Y es una Perdón por la marca Pero es una cosa Electrónica El tipo La gente Empezó a bajar ¿Qué era eso? Porque el avión Pasado decía En cuestión De conectividad Rúteres No se rompen Ni por puta Y la gente ¿Eh? ¿Viste qué? ¿Eh? Crear el estupor Y después pusieron Una cosa Y así No, no Dice Por puta Dice Por... Entonces Hay una cosa Que se armó ¿Sabes qué? También me encanta El avioncito Para decir cosas Desde el avión ¿No? Tirar cosas Desde el avión Cosa que voy a empezar A hacer ahora Antes de irme para allá Para arreglar Con los viejos Del avión Que son unos tipos Macanos Ah Bueno Vos sabés que Yo hago a veces Teatro en verano Y me dicen No, para ¿Dónde te querés presentar? Tenemos en San Clemente El tuyo Bueno Pero hay que comprar El avioncito ¿Por qué? Es muy importante El avioncito Claro Claro No sé por qué Es importante La gente está en la playa Le entras en ese momento Exacto Y no molesta Es lindo Los chicos lo miran Le cae bien Es favorable ¿No? Claro Rolando Hang ¿No? Sí Y te podemos poner Algo que pegue Algo que por fin pegue Pegue No, porque siempre te va bien En todos lados Donde vas Ahí Porque tenés Como una Este Tenés como una Una platea Que te adora Y te va a ver A todos lados Tengo mi gente Sí, sí Bueno, entonces Este Me gustaría entender Qué vas a hacer Bueno Perdóname la insistencia Sí, sí Voy a confundirte primero Sí Entonces te vas a confundir Y en un momento Estés confuso Claro Entonces te vas a confundir Y después viene un tipo Y te confunde más Y después viene música muy linda ¿Vos estás en el escenario solo? No, yo no Ahí no Te estoy contando Como bien Te confundo Te confundo Te confundo Que son todos dibujos Cosas, cosas Que te confundo Después Y después te quedás ahí Y viene otro señor Muy lindo Todo lo que hace Y te confunde Te confunde Después vengo yo Y me dedico específicamente A vos Y te confundo Y te confundo Y te cagás de la risa Porque yo también me confundo Y me empiezo a reír Yo también Empieza todo a crecer Llega un momento Donde canto Donde te muestro Un montón de cosas Donde llega un punto Donde llega Tum Corta más de esos dibujos Más cosas Más está tranquilo Ahí te baja un poco más Todo Arranca la segunda parte Es más emocional La gente canta Hace cosas Dicen Llega un momento Me aburro Y me voy Y saludo Los quiero Se quedan con las ganas Y me voy Y me llevo mis músicos Mis cosas Las pantallas Los cosas Los pianos Todo Y ando por ahí Y que no me vea acá Hace 80 años O me vea acá Y me vea allá Como pasa Claro Pasa eso Y que me dicen Voy a llevar algo No, no, no Que en el anterior no lo vi Bueno, voy a hacer eso O sea, no es que tengo Una rutina Que No, donde me instalo ahí Me dedico Y veo a la gente A ver Qué hay acá Sí No, una cosa más Epinamar Es una cosa Muchísima más Que tiene mucho más Que ver con hacer Con hablar directamente Porque te viene La madre judía Te viene Específicamente La madre judía No podés hacer Muchas soluciones A lo que sería La madre judía Porque de lo contrario Vas a tener Un montón de problemas Porque es muy duro Soportar Ser madre De una familia Como la familia mía Porque vienen Y me cagan a pedo La señora Sí, sí Si hablo de una cosa Si hablo de la otra No me podés Tratar así Son mis vacaciones Sí, señora Yo no dije nada Es muy jodido Y muy divertido Es muy divertido Poder estar Como en contacto Con la gente De una manera Bastante particular Algunas veces Se hacen lo duro Y también le gano Porque es así Pa, yo soy Kim Pambele Ahí arriba Yo volteo a cualquiera Y no puedo Si no guapeo Tú te imaginas Que casi buscáis Y dijera Bueno, yo La verdad que Voy a ver si peleo A lo mejor me animo No, sí que va a ser Una buena pelea No, yo te voy a matarlo A piñe Dejarlo ahí Así Que se hablan contentos Eso hago No sé qué Ni cómo De qué manera Pero eso es lo que yo voy a hacer Para ellos Ahí Está bien Como vos lo explicás Pero O como no lo explicás Pero vos Cuando formás con tu equipo O algo Algo tendrás Una estructura De un show ¿Las mieles Hablas así? No, la gente Siempre yo le digo ¿Qué tiene que hacer? Ah Vos tenés que hacer esto Y vos tenés que hacerlo Claro Y entonces eso Está tan bien hecho Y entra en el momento justo Que el tipo se da cuenta Que queda perfecto Es como la música Uno puede zapar Y son insoportables Y te dan ganas Matarlo todo Es diferente Eso es Eso es Eso es No es No No es gente Cuando piensa eso Lo mismo te dicen Che Ustedes Se fumaron Porro Y salían No Pelotudo Fue una de las cosas Más jodidas Para hacer Había que estar En el filo Porque cualquier error Me echaban siempre Como toda la vida En todos lados Alfredo Casero Relaciones Humanas Gracias Viendo En la parte de abajo Hasta los dos mil y pico De metros Ahí te puedo comprar Una Coca-Cola Pero después Cuando llegas Arriba De los tres mil Tres mil Convivencias en un lugar Que tiene que ver Con la naturaleza Y que tiene que ver Con lo humano Eso es algo No es que voy a Tokio A decir Que bueno Que bueno Esto es quien No Chico huevo Entonces A mi yo Me interesa más Ir a Matsakicho A Shimoda Afuera A Itó A lugares Que tienen que ver Con el mar O lugares Al centro El Chubu El lugar Central Donde Que eso es lo que voy Voy todos los años Ahí Voy a Perdón ¿Qué es Chubu? Todo está Cercano A donde está El Monte Fuji Que no me acuerdo Como es bien La localidad El prefecturato Sí Las prefecturas Sí Bueno Llegué hasta un lugar Y subimos Y cuando subo Un montón de gordos Así que Estaban arriba Tomando té Charlando Blablabla Arriba de Montefurgo Arriba de Montefurgo En Relaciones Humanas Alfredo Casero ¿Cómo le va? ¿Qué se? Muy bien ¿Vos sos budista? Sí ¿Pero budista De un De Racing No 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 De budista De un movimiento budista japonés Sí Pero yo Sí Puedes decir por lo de Nichiren Daishonin Yo no Exacto El movimiento Es todo un movimiento Budista Que son movimientos de personas Que son movimientos de personas Que mueven Yo no No tengo ni O sea No tengo bien claro Cuál es la relación con otros humanos Con otras personas que hagan lo mismo No tengo ideas de iglesias o de templos o de nada Sino que sigo de alguna manera Sino que sigo de alguna manera Pienso de alguna manera En una ley Que es la ley de la causa y el efecto Eso no significa Que eso es tomar Una filosofía Interesante Para poder llevarse Yo te pregunto Donde queda exactamente La Iberia Y vos te tenés que estar pensando No, no De dónde que te digan Que está mal visto Que uno Pero es normal Después cuando vas afuera Te das cuenta y es normal Sí Me ubica Me se ve Bueno Tomá Tengo otro moté Me siento Y espero Rato Y me quedo ahí Y no pregunto nada Y me quedo quietito No me pregunté nada Nada Estuve ahí O sea frío Después hacía calor Después me faltaba el aire Porque estaba a 3700 metros Y se hizo bien de noche Estaba bien la noche cerrada Estaba todo Y me dijeron Vamos a hacer esto Hicimos eso Vamos a hacer esto Tú me subí Hice eso Me quedé Es horario No, me voy a poner que yo Me dijeron así Cállate Cállate acá Fum Fum Salió el sol Arriba Los rayos que aparecen en la bandera Aparecen por entremedio Una nebulosa Que hay arriba de las nubes Sí Las nubes están ahí abajo Arriba hay una nebulosa Los rayos del sol Son bien claros Hasta que aparece el sol Sí A mí me di cuenta Que había estado en un lugar Exactamente Y le agradecía a mis amigos Por haberme llevado también Y entonces Por delante la vida Que te toca vivir No como una cosa Que uno Haga porque quiere llegar alto En una escala De o quiero ser monje O quiero Sino simplemente Por comprender de esa manera Y dedicarme de esa manera A tener como una visión Un poco más abierta Y un poquito más Tratar de ser Más misericordiosa De lo que está mal Ahora ¿Vos te hiciste budista O te sentiste budista Cuando subiste al monte Fuji? No, no, no No fue que me sentí budista Y un ping Me siento budista No Todo lo que Todos los aconteceres En los últimos años De mi vida Y yo digo los últimos años Para decir los últimos 20 Sí Fueron absolutamente Una cadena de casualidades Sí Por permitir Ir hacia donde Se fue dando Como si la vida Fuera una cosa Que se va moviendo Lentamente Hacia un lugar Y aunque uno Haga fuerza No la puede mover Y va adentro Sí Yo no es que me sentí budista Llegué a un lugar Subir al monte Fuji Es una cosa Que puede hacerlo Un tipo cualquiera Una persona cualquiera Es más Suben señores de 70 años Con un saquito Banzu de Fuji Que es como un lugar Lindo Sí Como un lugar amplio Que sirven ahí arriba Una instalación Como para ¿Como llevar un parque? No, tampoco ¿Cómo es? ¿Un club? No Es como un caidán Un pequeño lugar Donde hay una señora Y un señor Sí Que creo que eran Algo cuñados O algo de los que estaban A los 3 mil y pico de metros Sí Y que iban Subían y bajaban Como si no fuera nada Y era muy Es muy alto Claro Un baño Grande Y todo como unos lugares Para que la gente Espere No sé qué Hasta que me di cuenta A la mañana Porque no había nadie Que me dijera Que iba a salir el sol Ahí Y que el sol naciente Visto de arriba Del monte Fuji Te rompe la cabeza Y estos me dicen Shh Callate Ahora vas a hacer Lo mismo con nosotros Empezá ¿Querés té? Tomás Poquito Me dieron un poquito ¿Sos norteamericanos? No Buah ¿Y dónde soy? Argentino ¿Argentino o qué? Ah, y uno lo explica al otro No, es un lugar En Sudamérica Cerca de Brasil Cerca de China Que uno se agarra la cabeza Por eso, ¿no? Pero yo No es un lugar No es un lugar